Bien señores hay un tema que es el más importante para nosotros en este día de hoy y es un tema que todo el mundo lo ha manoseado, lo ha tocado, lo ha razonado y hay mucha inquietud sobre él. Hay un gran respaldo a nivel nacional y de los medios y de todo el que tiene dos dedos de frente en la posición que ha mantenido el presidente con respecto al tema de Haití y la verdad es que todo el mundo coincide, la mayoría de la gente coincide con que es inaceptable, es el término más ocurrido ahora, es inaceptable lo que sucedió ahora con el tema de la policía haitiana, pero es delicado eso también, hay que preparar muy bien la mente y el cuerpo para ese tipo de cosas porque si se tratara de civiles desarmados que pueden ser sometidos a la obediencia con discusiones, con acciones físicas, no con armas, hasta muchas veces se llega a los disparos al aire para amedrentar los ánimos de la gente, pero se trata de un cuerpo armado que podría por la actitud que se está viendo en ese equipo es una provocación, es una provocación y a nosotros y a la mayoría de la opinión pública le luces que es una provocación meditada y calculada y ojalá sea de las provocaciones que dicen vamos a llegar hasta aquí, pero yo no veo, no lo miro así, yo pienso que una vez será de esa manera, otra vez será un poquito más provocación y un día habrá la posibilidad de agredir físicamente a algunos dominicanos y o algunos haitianos y eso puede desembocar en algo que para controlarlo haya que tomar acciones de cierta fuerza y hace bien el país con denunciar ante los organismos internacionales esta situación, no es que eso va a evitar las consecuencias de esa provocación porque el que provoca busca un objetivo y nosotros queremos alentar al gobierno que mantenga esa aclaración que no va a evitar quizás la provocación y la actitud de provocación, pero podría animar a las las personas que tienen o que van a encargar de la responsabilidad del proceso de pacificación de Haití que no está en la frontera sino que está allá adentro pero que pretende trasladarse a la frontera con fines inconfesables, nosotros hacemos votos porque el gobierno continúe en la dirección que va, pero con la precaución de vida sin caer en la cobardía porque no es verdad que esos militares entrenados dominicanos que están ahí van a aceptar que le caigan a tiros y ellos se van a quedar con los brazos cruzados, no defiendan su vida, eso no se le puede pedir a nadie entonces hay que advertir en toda su dimensión y hay que moverse rápido para que la gente que está llamada o que va a controlar esa gente en Haití los ponga en su lugar porque tampoco se va a acabar el mundo porque haya que repeler una agresión pero no queremos hacer la prueba, no deseamos, no le conviene a nadie, ni a ellos ni a nosotros a nadie le conviene en estos momentos eso y ellos lo saben que nosotros tenemos juicio para eso y tenemos un país que estamos poco a poco tratando de echarlo hacia adelante y ellos, los que piensan así como ellos, que están obedeciendo órdenes de intereses probablemente económicos que están del otro lado de la frontera porque es verdad que en Haití prácticamente no hay con quien hablar, gente sensata pero hay una imitación ahí, de autoridades por llamarlo de alguna manera alguien está ahí, con ese alguien que esté ahí, tenga o no tenga autoridad si tienen sensatez, hay que apoyarlos a que ellos ayuden porque no es verdad que Haití entero está en esa actitud esas son minorías de descerebrados que se mueven por un interés seguro pagado o de intereses económicos que es lo mismo entonces nosotros hacemos votos porque el gobierno se mantenga atento a esa situación y creemos que es realmente inaceptable y el hecho de que nosotros sepamos que es inaceptable es que no lo aceptar, inaceptable quiere decir que no se acepta y no aceptar una agresión como esa es darle respuesta y darle respuesta puede significar un conflicto de dimensiones inconmensurables ojalá sigamos usando la inteligencia, la buena voluntad y buscando las alternativas necesarias para que no suceda nada y si sucede que sepan que eso fue comprado, que eso fue buscado, que eso fue provocado porque no hay que ir a Harvard ni hay que ser un científico para no darse cuenta de que actitud es la que se sigue y usted mira la secuencia desde el canal hasta esta provocación y es fuerte y quisiéramos también como todo en la vida que se quiere lo perfecto que el comercio se normalice con Haití pero el comercio no lo es todo ni va a pasar nada si se cierra es verdad que se van a afectar comerciantes aquí hay recursos para eso para que los comerciantes que se afecten los productores pueden desmontar porque señores hace muy pocos años eran 100 mil huevos diarios que se vendían a Haití y eso se metió a 400 y pico es decir que ese negocio avanzó pero los huevos son gallinas que lo ponen y las gallinas lo que duran son 18 meses poniendo y las gallinas hay proyectos, aquí se ha hecho miles de veces cuando hay un exceso de huevos para que el pueblo entienda la Comisión Avícola Nacional regularmente todos los años se reúne en más de una ocasión para establecer cuantos huevos, para planificar la producción de huevos de manera que le den al pueblo un huevo a un precio aceptable y ellos también puedan tener una rentabilidad adecuada no vamos a entrar en ese detalle porque aquí la gente quiere que le den los huevos a 2 pesos pero no hay huevos de 2 ni de 3 pesos casi 4 pesos cuesta producir un huevo y algo tiene que ganar la gente que lo sube en su camión que compra todo su guacale para ponerlo que viene y lo distribuye que de vez en cuando se le pasan los huevos y se le pega la yema y entonces hay que ponerlo en especial en el supermercado en la venta, en los mercados mayoristas y que arriesga su dinero y que gasta su vehículo y que paga su personal para ir a buscar su huevo a la granja a comprarlo uno arriba de otro como es el negocio de los huevos que en su mayoría así es que se maneja y para que la gente tenga una idea cuando una gente tiene medio millón de huevos que produce diario y pierde un peso pierde medio millón de pesos usted como inteligente me dirá sí, pero también cuando se gana un peso se gana medio millón de pesos todos los días sí, así es pero es para eso que se ponen las empresas las industrias para ganar y el comerciante que va y lo busca y que carga con todo eso es para eso que se mete arriesga su capital y su camión para ir a comprar huevos para ganarse un margen todo el mundo trabaja por eso ese es el sistema y esa es la forma aquí no hay mercado monopólico eso terminó cuando el arroz se pasó al mercado libre que era el principal producto entonces también quisiéramos que el comercio pero es si hay condiciones si no hay condiciones no pasa nada antes llevar cosas para ti era contrabando la mayoría de los productos se los quitaban los guardias a la gente cuando lo traía y cuando lo llevaba siempre ha habido un comercio informal pero de esos volúmenes es una cosa de años no de mucho tiempo eso de llegar a 400 mil huevos diarios y ese tipo de cosas o a 4 millones que se yo al mes eso no era así eran 100 mil huevitos primero 50 y después 100 mil y alguna gente no quería arriesgarse entonces la mayoría de esos huevos los comerciantes son los que abrieron ese negocio porque los granjeros no iban a poner su cuarto en Haití para que se lo paguen de conocido no, no eso va aquí hay una empresa hay empresarios comerciantes mayoristas que compran huevos y lo llevan y ellos se arriegan a que le secuestren la patana han golpeado choferes le han tirado tiros lo dejan lo paran lo atracan todo ese tipo de riesgo lo llevan porque eso le es rentable si no fuera rentable lo hubieran dejado al primero que secuestraron y entonces ese es un tema en cuanto a la provocación que hay que manejarlo con mucha delicadeza con mucho carácter y con mucha acción sobre la gente que tenga algo que ver que tiene mucho que ver con la normalización de Haití porque no vale la pena que se gaste un dineral para que vengan para que los que vengan no hagan nada y entonces se provoque lo que todo el mundo no quiere que pase porque ni lo quieren ellos ni lo resisten ni lo queremos nosotros tampoco que nos dé control en nuestra paz que tenemos que gracias a Dios estamos viviendo así que queríamos decir eso con respecto a ese tema y también hoy hay un tema muy importante que es el el reconocimiento de algo que hemos mejorado en la en el tema de la educación y que no hemos mejorado lo que quisiéramos eso lo sabemos el propio presidente dijo no no estamos conformes pero mejorar algo en estos tiempos yo quisiera que vi también en el día de hoy una una declaración del del ADP del presidente de la ADP que dice que es como que no que es irrelevante la palabra que usó cualquier cosa en esta pandemia cualquier cosa en esta guerra cualquier cosa que se logre un cese de algo que se logre no es irrelevante es irrelevante porque le da la idea a los que piensan de que si no hubieran habido esas limitantes el triunfo hubiera sido mejor y entonces nosotros pensamos que esas organizaciones como la ADP que tiene una responsabilidad tan grande las organizaciones choferiles los sindicatos de trabajadores que eso ha reducido un poco con el tema del libre comercio y se ha modernizado mucho los sindicatos en el mundo aquí no tanto uno a veces se pregunta ¿y quién es que le da seguimiento a todas a todas estas organizaciones del cumplimiento de su deber? y no me refiero a la ADP que tiene su se supone que es una de las organizaciones más viejas me refiero a la cantidad de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que hay aquí sindicales y muchísimas fundaciones ¿cuál es el organismo que le exige a esa gente que le envíen las asambleas que celebren las asambleas cada cierto tiempo? ¿cuáles fueron los temas que trataron? porque señores aquí nada más hay que conseguir una asociación para hacerse o una fundación para comenzar a vivir de eso hacer sacrificarse dos o tres veces al año una vez dos veces para los padres para las madres o para los niños pobres o para las navidades hacer algo y quién y porque es que tenemos una tendencia los que pertenecemos a organizaciones los que pertenecen a organizaciones las asociaciones profesionales las cosas de abogados se han se han politizado número uno y pero no importa porque todo tiene una dosis de política incluyendo la judicatura pero ¿cuándo es que los dirigentes le dicen a los afiliados que los siguen en las diferentes organizaciones que tienen que cumplir con sus deberes? ¿cuáles son sus deberes? nada más los derechos pero así es cómodo y popular por eso que usted ve gente que tienen 50 años en organizaciones y disputándose el cargo eso es como un círculo cerrado eso es una logia no importa el nivel desde la asociación médica que se supone que por la profesionalidad y la cantidad de años estudios que en promedio tiene cada miembro de la medicina hay gente que usted nunca lo ve ahí porque le da apuro que lo vean en esa situación pero hay gente que va y la dirige una vez otra vez vuelve no fulano ese es el que sabe pelear busquemos este que este es el que no el que hace huelga no este hace demasiado huelga este no nos conviene y cuando es que por ejemplo los médicos le han dicho a sus afiliados señores tenemos que buscar una vamos a pelear estos aumentos pero para que podamos trabajar en una institución no podemos seguir con cuatro trabajos con tres en el estado y una clínica privada no podemos seguir porque a la larga nos vamos a desacreditar yo no sé yo no sé cuándo es que eso sucede pero tampoco sé cuál es el derecho del estado aunque tenga que incluir el congreso en quitarle la personería jurídica a las organizaciones que no cumplan con uno dos tres cuatro cuál es el ritmo de asambleas que tiene que celebrar una cuál es la línea que debe llevar porque tiene que haber un lineamiento para cumplir con la ley nos lo decimos porque nosotros no somos estudiosos de la ley nosotros somos agrónomos campesinos como que dicen analfabeto funcional nosotros no somos eso pero yo digo los deberes de las organizaciones que en cierto modo nos origen quién lo predica quién lo dice ah no pero eso no es simpático ay tú sabes lo que decirle a un sindicalista que él tiene que pasarse a trabajar ah no pero que el fuero sindical gracias a Dios que salimos de los principales que ya no existen o no existen las empresas o no existen el sindicato pero quedan muchos y las leyes están hechas para que cosas se discutan con los sindicatos es más en qué medida se cumple lo del la función del CODIA con respecto a ser asesora del gobierno cuáles son las 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 huellas que deja cuando cuando los gobiernos cual que sea no están haciendo algo dónde están los documentos hay los hay por ejemplo ahora con el tema del puente apareció que el CODIA dijo que eso estaba mal pero el tema ahora no es si el CODIA dijo no dijo ahora el tema parece que es repartirse la responsabilidad o sea el gobierno que hizo la obra y la hizo mal porque eso cuando usted terminó la obra la terminó la terminó bien o la terminó mal y la terminó mal aunque hayan transcurrido varios años apareció que el CODIA lo habló pero ya eso murió ahí y los tres años que el presidente aceptó y dice no pero yo tengo tres años de culpa porque es verdad tanto ellos debieron haberlo arreglado como yo debía haberlo arreglado en tres años que tengo ustedes duraron 20 entonces no estoy no es el tema no es si tiene razón el gobierno si tiene lo yo digo todas estas organizaciones que a veces ponen hasta en peligro de muerte a sus miembros para celebrar una simple asamblea eleccionaria que ya están tan politizadas pareciera bueno ya ya tienen los mismos cargos los nombres en las instituciones yo soy el el secretario de de una cosa o el ministro de esto o el gabinete de esto dentro de una organización entonces eso está repetido las funciones y eso lleva también a que gente inadecuada que no tienen el dinamismo ni la experiencia ni la capacidad a veces tengan que ocupar cargos públicos y entonces eso se revierte en contra de la ciudadanía no tenemos más tiempo porque queremos nosotros también seguir viendo ahora el programa Momentum que viene inmediatamente así es que deje el control ahí y usted verá que la mañana no va a ser tan aburrida como usted pensaba nos vemos próximamente en otro programa Sentido Común Día de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad ¡Gracias!